Te bendecimos porque tú eres grande, Señor eterno Y nos compraste con sangre preciosa, Señor amado Gracias por tu amor incondicional para mí Cuantos le dicen, gracias por tu amor, Señor amado Hacia mi vida, hacia mi familia, Señor eterno Y le cantamos Y hoy tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor y mi dulce paz Si yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Un abrazo para amar Jesús mi amor Y Dios que amor mi dulce paz Si yo siento Que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor y mi dulce paz Porque hay uno que le dio Y ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Amo, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre, por siempre tuyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final del año Y ahora yo, en tu nuevo amor En tu nuevo corazón, el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo, en tu nuevo amor A más, a más, a más imaginé por ir a mi alma Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Díselo con fuerza en esta hora Y yo, en tu nuevo amor Por aquel que le dio a mi alma Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Si podemos cantar Y yo, en tu nuevo amor El corazón, el corazón El corazón me late sin parar Levanta sus manos y cántalo Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Cantar una vez más Yo tengo un nuevo amor Y yo, en tu nuevo amor A más, a más, a más, a más, a más Y yo, en tu nuevo amor Y yo, en tu nuevo amor Y más que amor mi dulce paz Levanta sus manos una vez más Y yo, en tu nuevo amor Yo, en tu nuevo amor Oh, este corazón, este corazón, me la hace sin parar Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho Te amo, querida, Jesús mi amor, y más que amor en mi no te vas Cántalo una vez más, yo que en mi no te amo Te amo, querida, Jesús mi amor, y más que amor en mi no te vas Jesús mi amor, y más que amor en mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor en mi dulce paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!